hermanos fueron apresados haciendo una relación bancaria muy alta esos dineros eran de ustedes 600 mil pesos que sacaste de banco, ¿quién se le depositó eso? ¿quién fue que te hizo ese depósito? es cierto que hay una red cibernética aquí, ustedes son un miembro de una red cibernética ¿qué hay? ¿qué se le ha que decir usted? es una banda que usted va a decir una banda, justamente a nivel de la región ¿quién fue que se va el dinero entonces ustedes? para allá, vaya hermanos, dinero, esto y yo es dinero que tú fuiste a sacar, si no me gana 600 mil pesos tú te dedicas a esa red cibernética que hay ahora en el país y supuestamente te están acusando de eso ¿para acá, mero, güey? defiéndete de algo, defiéndete de algo tú puedes decir algo, defenderte, ¿eh? defiéndete en algo, defiéndete tranquilo, dígame, todo va a ser bien dígame, dígame de mi casa que nos suban acá de atrás, venga eso, sí, venga ¿por qué te suban acá, mero? 30 mil pesos 300 mil pesos 300 mil pesos, porque se acabe el señor Mocana ahí tranquilo, pues tienes este depósito tranquilo defiéndete, defiéndete tranquilo ¿dónde son ustedes? de mi casa, 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 de mi casa Gracias por ver el video.